Dicenme tú no me quieres, quiero escucharlo de ti. Dicenme tú no me quieres, quiero saberlo por ti. Dicen en tu cara morena, tiemblanos los besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote hacerla, dime que mienten que nunca tendrás otro amor. Déjate en mi labio te nombré, queda como te nombré Dios. Dime que sí, si un pedazo de cielo tendré, y si tú me lo pides mi cielo y mi vida también te daré. Dime que sí, si un pedazo de cielo tendré. Dicen en tu cara morena, tiemblanos los besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote hacerla, dime que mienten que nunca tendrás otro amor. Dime que sí, si un pedazo de cielo tendré, y si tú me lo pides mi cielo y mi vida también te daré. Dime que sí, si un pedazo tendré. Dime que sí, si un pedazo tendré. ¡Gracias! ¡Gracias!